Y vámonos al municipio de La Enchilada, Leonor Noyola, inspecciona ya los estragos por las lluvias en colonias de la zona oriente. Esto para que las autoridades trabajen en la limpieza y desasolve para mitigar estas inundaciones. La presidenta municipal de Soledad de Graciano Sánchez, Leonor Noyola Cervantes, acudió este fin de semana pasado a la zona oriente de la ciudad para supervisar los daños que dejó la lluvia en las colonias de la zona, ya que el agua llegó a una altura considerable, por lo que tuvieron que acudir autoridades a apoyar a los habitantes de la zona oriente. Sobre los daños que dejaron las lluvias, comentó. Sabemos que los estragos de las lluvias nos vienen a traer muchas inundaciones, alcantarillas tapadas, el exceso de basura que tenemos en esas arterias y pues estuvimos trabajando desde el viernes por la tarde noche en coordinación con todo el apoyo, con todo el apoyo que se nos brindó de gobierno estatal, como lo juez Edubop, Protección Civil Estatal, la Secretaría de Salud, COEPRIS, que estuvieron desde el viernes apoyándonos hasta tarde noche. La alcaldesa mencionó que dejó una guardia para checar niveles, se realizó limpieza y desasolves de las alcantarillas que estaban saturadas de agua y de basura, y el día de hoy se retirarán hasta que las calles queden totalmente limpias. Para Noticieros San Luis Potosí, Alondra Yanely.